Listo lugar Doble E Lobo Lobo William Evan Espino Boata Joe Boa Allison Allison Diablo Que duero Cuando me encierro en mi cuarto creo que el mundo este en mis manos Me siento un ser divino y me olvido de los humanos como a mi ellos me olvidan También son olvidados porque se que es sufrir pensar en otro demasiado Mi voz cambia de tono porque estoy solo y lloro Al saber que son tan falsas las personas que yo añoro Por eso me siento solo aunque este en medio de todo Soy tratado como un loco hasta en mi propio coro Cada vez estoy mas solo porque a mi nadie me quiere Llorando en mi cuarto y sin que nadie me consuele Solo yo se como duele Conversar con las paredes y confiar solo en ella porque solo ellas me entienden Solo caminando en las calles mas oscuras Llorando en las noches de dolores y amalguras Solo yo se mi secreto si permanezco callado Porque se que estando solo solo yo se lo que hago Yo necesito a Pinky para tener el mundo conquistado Pues prefiero estar solo que estar mal acompañado Solo cada día, mañana, tarde y noche Sin preocupación a que nadie me reproche Porque solo estoy y para esto me educaron Porque siempre pedí ayuda y siempre me la negaron Me rechazaron y me bajaron mucha pila Y ahora para verme tienen que hacer una fila Solo vencí a dos en un partido de ajedrez Luché contra Sansón y todo le salió al revés Solo yo lloro y solo me fortalezco Solo me aplaudo porque se que lo merezco No tengo que esperar que un ignorante me lo diga Porque son los culpables de que solo yo siga Solo me felicito y solo me consuelo Porque solo estoy conmigo cuando solo caigo al suelo Solo nací y no tuve acompañante Era pequeño, soñaba que era gigante Tengo problemas, ya no puedo contarte Te dio oportunidades, me saliste falsante Solo con mis problemas que llegan solo Necesito un amigo, no hay por eso soy solo Solo quiero estar en este mundo Y no puedo allá afuera Hay cuerpos, serpientes con veneno Solo solito aguantando boches de mi mai Sin calor de mi pai, sin cuarto pa' comprar o no nai Mucho no le gusto porque monto lo que hay Hago un tema solo con tres solos Solo con mis penas, mi sufrimiento y quejas Soy mi propio destacamento, no tengo querellas Solo como un viajero que da viajes en la vida Viajero que busca la felicidad que está escondida Vivo en la gravedad que me hace gravitar En este espacio donde hay libertad condicional Solo viviré, solo moriré, solo yo seré Y solo al hip hop respetaré Solo Ando caminando por la calle y de repente yo me siento tan solo Sin amigos en quien confiar y yo me siento tan solo Tanta gente traicionera que me hace sentir tan solo Solo, solo, solo Ando caminando por la calle y de repente yo me siento tan solo Sin amigos en quien confiar y yo me siento tan solo Tanta gente traicionera que me hace sentir tan solo Solo, solo, solo